Amigos y amigas, entré al sendero del diablo en Guanajuato ¿Y qué crees que sucedió? Pues, vamos a ver todo el video para que se enteren Corran a ver Dios mío, estos no son brujos, compa Estos son caníbales, ¿eh? O no, sí que sean, pero mira No manches, Dios mío Miren, miren, miren Vamos a ver qué hacen, compa Hay que rezarle algo ¿No serán que están rezándole al diablo? Miren, amigos, vean, vean, vean Ahí está el zoom, miren Ahí le estoy poniendo el zoom, pero se ve borroso Son aguales, compa Uy, papá, acá se escuchó Uy, vente, güey Amigos, amigos Acá se escuchó Acá se escuchó Hola ¿Quién son? Amigos Para acá se escuchó, amigos Ay, cañón No se ve nada No se ve nada, amigos No se ve nada, amigos Vamos a ver Vamos a ver A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Por dónde le digo? Por aquí ya está escuchando, compa A ver No se detenga No se detenga por mí Yo lo tengo que seguir Amigos, amigos Uy, abajo Abajo, 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 compa Ahora se escuchó Uy ¡Buenas! ¡Baja! ¡Oy, compa! A ver, a ver, a ver Está muy cerca de mí, dice Amigos, está muy cerca de mí ¿Compá no se ve un colote? No sé, compa Pero acá se escuchó Estoy muy cerca de usted, dice A ver, a ver, a ver ¡Buenas! Amigos, amigos Estoy muy cerca de ti Escuché un grito ¡Buenas! ¡Uy! ¿Qué quieres? ¡Baja! Baja y muéstrate ¡Muéstrate! ¿Por qué no te dejas ver? Estamos aquí ¡Uy! A ver, compa Están gritando para acá Amigos A ver, vamos Hay que salir bien A la calle ¿Mande? ¿O por acá? No, por acá, compa Víngase Amigos, vamos ¡Uy, uy, uy! Están hablando, amigos Están hablando ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! Escuche, compa Ese es un animal, compa ¿O qué? Es que desde hace rato Me dicen que es como un coyote Sí A ver, véngase, véngase Sí Dale, dale, dale ¡Uy, uy, 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 uy! A ver, amigos A ver, a ver, a ver ¿Qué es eso, compa? No sé A ver, le voy a poner Es un animal, compa ¿Qué es eso? Sí ¿Compa, qué es eso? No sé, compa Chicos, se ve mejor en YouTube En mi página Terror al máximo ¡Ira, ira, 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 ira! ¿No se gana Walles, compa? Me imagino que sí Pero son varios, mira Cuatro ¡Dios mío! A ver, amigos Allá, miren A luz de la compa Traigo una lámpara Mira, 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 mira Mira, mira, mira Dios mío Compa ¿Qué serán? Mira, 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 mira Mira cómo se arrastran Mira cómo se arrastran, compa Sí, sí, sí Ay, mira Ay, 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 ay Dios mío Estos no son brujos, compa Estos son caníbales, eh O no sé qué sean Pero mira No manches Dios mío Compa, y si nos acercamos Miren, miren, miren Vamos a ver qué hacen, compa Hay que rezarle algo ¿No serán que están rezándole al diablo? Miren, amigos Vean, vean, vean Ahí está el zoom, miren Ahí le estoy poniendo el zoom Pero se ve borroso Son Aguales, compa Yo siento Miren, amigos Vean, vean, vean Son Aguales, compa Dios mío Miren, miren Amigo, le voy a poner zoom, miren Le estoy poniendo zoom Para que vean, miren Miren, miren, miren Estos no son brujos, compa No Miren, amigos Le voy a quitar el zoom Y ahí lo voy a poner Para que vean, miren Miren lo que se ve, miren Dice eso que dicen puras brujas En la película de... Miren, 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 miren No, compa Dios mío Se ve mejor en YouTube A ver, a ver Miren más claro cuando aviento el zoom Ay, Dios mío Amigos, pero fíjate cómo gritan, compa Grita, grita un Padre Nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Más líbranos y guárdanos de todo mal, amén El de que tiras el otro, compa, el que tiras A ver, vamos a acercarnos, vamos a acercarnos Amigos, dice No sé qué será, mire, 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 mire ¿No será un animal, compa? ¿Un náhuatl ya convertido en animal? Puede ser que un náhuatl convertido en animal Todos nos podemos esperar menos algo bueno Acércate, sí, amigos Está bailando para esos saluditos, sí, amigos Nos vamos Uy, papá Vean, escuchen, escuchen Es lo que estoy poniendo, amigos Estoy poniendo zoom para que vean Porque si me acerco y corro Se pueden ir para que lo vean de cerca Para que lo vean de cerca, amigos, lo vean Son varios, compa, que están ahí arriba Tenían como lumbre Ay, ay, compa Escuchen, escuchen Ay, Dios mío Vamos a acercarnos, compa Ay, Dios mío Vamos a acercarnos Dice, a ver, a ver, a ver Hay que acercarnos, compa Vamos a acercarnos, vamos a acercarnos, amigos Ay, Dios mío Vengase, compa ¡Hola! A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ay, Dios mío A ver, niño Se van a retirar, compa ¿Dónde están? ¿Dónde están? Amigos, vamos a ver, vamos a ver Ya estamos subiendo, amigos Ya estamos subiendo A ver, a ver, a ver Ahí están, ahí están acostados Ahí están acostados, amigos No se ve si, amigos, dice Con el frío que hace Ellos sí Allá están, miren Pueden hacer Caníbales o brujos, amigos A ver, a ver Nos vamos a acercarnos Nos vamos a acercar Ven Miren la luna ¡Hola! Mira, mira, compa ¡Buenas! Allá va, mira, mira ¿Quiénes son? Mira, mira, mira Argumentar todas las posibilidades De que sea gente loca Nahuales ya convertidos Mira, mira, mira Aníbales Mira, compa, mira, mira Sí, ya vi cómo brincó ¿Viste cómo brincó? Sí ¿Viste cómo brincó? Miren Acá se vio Mira, 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 mira El otro, compa, mira Ahí va uno, ahí va uno Mira, mira, cómo brinca, compa Ahí va, ahí va, ahí va A ver, compa Ahí va el otro, ahí va el otro Ahí va el otro, mira Ahí va el otro, ahí va el otro Amigos A ver Me voy a acercar, amigos Compartan, compartan, amigos Ayúdenme a compartir Pero no se puede subir Corriendo, amigos Porque es un cerro, amigos Ay Ay, también fuiste a esa casa No, amigos No creo que sean brujas, compa Esto Amigos, esto no son brujas Son como Nahuales que se están convirtiendo En animales, amigos Ay, ay, ay A ver, a ver Vamos a ver, compa Para acá corrieron ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Estaban aquí, va? Vamos a ver si ¿Qué hay? ¿Qué? Uy, 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 uy ¿Qué dejaron, compa? Vamos a ver ¿Qué dejaron? A ver, amigos Vamos a ver ¿Qué dejaron? Sí Júntela Miren Ahí está Uy, uy, uy Oye, escuchen Acá Amigos Como que estaban preparando algo Y se la vinimos a arruinar A ver, a ver Vean, vean, vean Allá está, amigos Y le voy a poner zoom Le voy a poner zoom, amigos Vean, 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 vean Vean, ahí está Ay, Dios mío Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Irá, irá, irá Allá va, compa, güero Mira cómo va corriendo, compa Irá, 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 irá No manches, güey ¿Qué es eso? Está muy extraño, amigos Mira Irá Irá, irá, ya va, extra Allá Vamos, compa Vamos, vamos Dios mío Vean Amigos, esto no Vamos a ver Por primera vez yo he visto esto, amigos Lo he agarrado No La verdad algo es muy extraño Está muy extraño esto Está muy extraño Está muy extraño Acá arriba, compa, también Ay, compa Escucha el grito, escucha el grito Escucha el grito Aquí anda Escuchen el grito, escuchen el grito, amigos Ay, Dios mío Vamos a ver Uy, arriba, 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 arriba Arriba también, compa Uy, abajo Arriba, compa Estamos rodeados, eh Estamos rodeados Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Dónde, dónde, dónde? Ya, ya, ya ¿Qué vio, qué vio? Están pegando Están pegando las piedras, compa Amigos Ay, papá Acá están gritando Aquí están gritando, güey Uy, arriba también, compa Están por todos lados, payasito, eh Ay, Dios mío Está por todos lados, amigos Pero quiero volver a agarrar Ahí se movió, compa, ¿no? ¿Dónde, compa? A ver, compa A ver, a ver Llegase, compa Ay, 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 ay Ay, Dios mío Vamos a ver Ay, papá Compartan, amigos Para venir a las 3 de la mañana Uy, ¿qué es eso? ¿Dónde está? Ahí está, atrás, mira Atrás del matorral, compa Póngales un, póngales un, compa, güero Aquí lo tenemos Voy a tomar agua Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, compa Ay, 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 escuchen, escuchen Mira, mira, mira Ahí, por ahí corrió ¿Sí viste? Por ahí corrió Por aquí corrió, compa, güero A ver, compa Esto es un Un Alguien que se puede convertir en animal, compa Porque está muy extraño Está muy extraño Hoy, hoy, hoy A ver, amigos, a ver Mira A ver, a ver ¿Lo vieron? Amigos A ver, a ver, a ver Corrió para acá, amigos Corrió para acá, corrió para acá A ver, corrió para acá, compa A ver, a ver, a ver A ver, a ver Mira, 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 mira Amigos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eh? Sigue Acá estoy viendo también yo Como que nos quieren perder Amigos Acá estoy, acá estoy Amigos Nos quieren perder, compa Son como Se pueden convertir en animales Estos son animales, compa Dios mío Oye, escuchen Escuchen Como gritan, amigos A ver Sigue acá Ando Espérenme A ver, amigos Para acá Ay, Dios mío Ay, Dios mío A ver Nos estamos Nos estamos perdiendo Pero Ya más o menos sé Cómo en salirle Cómo salirle Ay, 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 ay A ver, a ver ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? A ver, amigos Están gritando Están gritando Están gritando Miren, miren Miren, miren Allá va Allá va arriba Allá va Amigos Vean Vean, amigos Acá va arriba No manches Padre Dios Protégenos de todo este mal Acá va arriba Miren Aquí No ando muy cerca No ando muy lejos, amigos No ando muy lejos No ando muy lejos A ver A ver Acá ando Miren, miren Aquí Oye, escuchen Escuchen, escuchen A ver Ay, Dios mío Qué fuerte está esto Está de terror, amigos Ay, Dios mío Escuchen Aquí están gritando Están gritando, amigos Compartan Compartan Para venir a las 3 de la mañana Para venir Miren Fíjense En lo que se asoma allá En lo que se asoma Fíjense Ay, Dios mío Ay, Dios mío Subimos Subimos, compagüero Vamos a subir Véngase Ya se puso muy tranquilo Esto Ya se tranquilo Esa tranquilidad no es buena Esa tranquilidad no es buena Esa tranquilidad no es buena Ay, ay, ay Allá se escuchan, se escuchan Acá están arriba, compa Acá se están escuchando Allá arriba, compa A ver, a ver, a ver Vamos por acá, compa Oye, compa El grito Acá, compa Bueno Están molestos Porque le estamos dejando Caer la luz Escuchen, amigos Escuchen el grito ¿Escucharon? Díselo Ahí están A ver, amigos Ay, Dios mío Amigos Hoy no hemos cerrado ni una bruja Ni un brujo, amigos Ahora Estos Como Nahuales convirtiéndose en animal Escuchen el grito Escuchen el grito ¿Escucharon el grito, amigos? A ver, a ver A ver, amigos Vamos por este lado Miren Aquí donde estaban ahorita, compa Mira Como que estaban aquí Gire la piedra Este palo Aquí estaban ahorita, compa Oye, oye, oye Tiraron una piedra Tiraron una piedra Mira Mira Allá va, güey Allá va, güey Mira ¿Viste? Allá se agachó uno, mira Allá arriba se agachó uno Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Más líbranos y guárdanos De todo mal, amén Uy, nos están callando, compa Nos están callando, eh Sí Te molestan Dios te salve, María Y en el desgracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre, Jesús Uy, 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 uy Escuchen, escuchen, amigos Seas lo que seas Queremos que te muestres Árganse Árganse Lárganse Lárganse Uy, están tirando piedras Están tirando piedras A ver, vamos a subir allá Allá No están Como que le están pegando Vamos, compa De tener una cueva Miren Aquí tenían Miren Donde estaban ahorita, amigos Ah, caray ¿Ya andamos donde mismo? ¿Eh? ¿Ya andamos donde mismo, compa? Eh Ah, sí, cierto Por aquí es por donde pasamos Sí, cierto Vamos para arriba, compa Mira Como que estaban aquí Iban a preparar algo Iban a preparar algo apenas, compa Uy, estoy atrás Uy, escuchen Acá está arriba, amigos Vamos Vamos, compa Véngase Se tranquilizó todo, amigos Ey, muchas gracias Por ver todo este video De principio a fin De corazón Gracias Pues si te gustó No se te olvide Darle me gusta Suscríbete Y activa la campanita Para que esté llegando Todas las notificaciones Cuando esté subiendo Un nuevo video Y aquí en la caja De los comentarios Deja cualquier comentario Que tú desees Voy a estarlo checando Uno por uno Amigos Y recomienden este canal Compártanlo con sus amigos Con sus amistades Para que cada día Seguir creciendo Más y más Esta gran familia Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo video